La Itaipú Binacional y la Fundación Maer Oru hicieron una gran donación al Hospital de Clínicas para comprar equipamientos e instrumentos para el área de oftalmología. La entrega fue de aproximadamente 420 millones de guaraníes dentro del Plan de Acciones de Responsabilidad Social. El presidente de la Itaipú dijo que Clínicas es el hospital de las personas de escasos recursos que tienen el mismo derecho a una buena atención médica. También es un aporte a la Facultad de Ciencias Médicas ya que con la donación se ampliará la práctica de los residentes y los futuros profesionales podrán adecuarse a la nueva tecnología. Actualmente el área de oftalmología del Hospital de Clínicas atiende a 10.000 pacientes al año y con este nuevo aporte se van a duplicar y hasta triplicar las consultas. Para La Nación, soy Daniela Espinoza.